Uh-oh, 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 uh-oh He pasado por lluvia y pensé que no habría fin La tormenta de dolor se enfrenta hacia mí La oscuridad está doy Pero en mi corazón no importa la tempestad Voy a estar bien Hay esperanza frente a mí Y la luz aún la veo Tu mano me sostendrá Aun cuando no creo Caído estoy y me levantaré Mis mejores días están frente a mí Y después de sufrir Hay esperanza frente a mí Yeah 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 La tormenta algún día llegará a su final Y el dolor y sufrir en olvido quedará Levanta la vista al cielo El sol está saliendo Es tiempo que des cuenta que Pasas de toque Señor Y el dolor y sufrir en mi corazón Oh, 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 oh Esperanza arde En mi oscuridad resplandeció y mi vida paré A mi lado siento tu amor ¡Eh! ¡Uh! ¡Vamos! Mi esperanza y la luz aún la veo En tu mal no estoy aun cuando no lo creo Oh, debo creer Tengo que creer Tengo que creer